Hola a todos mis amigos virtuales, yo soy Reynaldo y este es tu canal ReynaldoTV Vamos a ver cómo es el proceso de echar gasolina aquí en Estados Unidos Cómo es una bomba en relación a Venezuela y al resto de Latinoamérica Cuando llegamos a la bomba, apagamos y podemos ver que inmediatamente está una tiendita Ya vamos a recorrer un poquito la tiendita y esta es la bomba, no tenemos un bombero que nos ayude a echar gasolina No, 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 nada de eso, aquí todo es automatizado, pura tarjeta que es lo que colocan y vamos al proceso de pagar con la tarjeta Vamos a ver cómo se echa gasolina, colocamos la tarjeta aquí para que no me vean y no me saquen toda la plata Colocamos la tarjeta y la removemos rápidamente Procesando Tenemos que colocar el código postal de la casa donde nosotros vivimos Seleccionamos, levantamos esto y seleccionamos cuál es la que queremos En este caso, la más económica, por ejemplo, la de 87 Vamos para acá Obviamente, echamos gasolina, ¿no? Y lo ponemos ahí Lo interesante, lo curioso, lo que me llama la atención Primero aquí te van dando noticias y comerciales y todo Pero tú aquí en Estados Unidos, vamos a subir los vidrios porque tampoco voy a ser tan descarado Pero aquí tú puedes dejar así el carro, normal, relajado, mientras que vas echando gasolina Tú vas y compras en tu tiendita Vamos a ver cómo es una tienda típica aquí en Estados Unidos Las tienditas de servicio Afuera tenemos usualmente lo que es el hielo Y en este caso no es PIDI Pero todas las bombas tienen la misma configuración Ser caballero, vamos a dejar pasar a la chica Wow, me gusta el tatuaje Y en la bomba podemos encontrar de todo un poco Podemos encontrar lo que es comida Refrescos Perro calientes Todo lo que quieras comprar Aquí te lo puedes comprar Cerveza Todo lo que tú quieras Todo lo que quieras te lo puedes comprar en esta estación de servicio Y aquí son los únicos lugares donde te venden los cigarros Porque no te lo venden en Kioskito Aquí no existen Kioskitos Esto es una bomba en Estados Unidos Así que espero que les haya gustado el video Y recuerden, sea donde sea, estén donde estén Fuerza Venezuela Y aquí son los únicos lugares donde te venden en Kioskito